Música Antes del partido pido pizza musarela Cada uno usa la caba la que queda La mía por ejemplo es tratarme los zapatos Y la mía es no firmar contratos Yo nunca fui bueno para instalar aparatos Pero esta antena la instalé en muy poco rato Ahora mis vecinos envidian mi tejado Tranqui que lo encuentran hasta en el supermercado DirecTV prepago me salvó de mirar el techo Lo cargas solo cuando querés La verdad estoy hecho Y la antena ya te la quedas No hay inconveniente No es como en el cine 3D Que devolverlo lente Llegó DirecTV prepago El mejor entretenimiento sin contratos ni facturas Cargarlo por solo 629 pesos por mes Adquirirlo en agentes autorizados Supermercados adheridos O llamanos al 0800 7737 DirecTV te cambia la vida